Cuando nos imaginamos que el año que viene hay elecciones nuevamente en esta Argentina en la que cada dos años nos sentimos revolucionados, pensamos obviamente primero en los partidos tradicionales y entre ellos en el peronismo y decimos ¿quién sobresale en el peronismo como o de cara al 2019? Muchos estuvimos escuchando hablar de la posibilidad de unión dentro del peronismo. Saludamos al diputado nacional José Luis Marti Arena de la provincia de Jujuy. Gracias por haber venido. Gracias, Nuria, por la invitación. ¿Es posible pensar en la unidad del peronismo de acá al 2019? Decimos falta mucho en materia política de acá al año próximo, pero en realidad es muy poco también. Si pensamos cómo está hoy el peronismo. Sí, es posible en la medida que haya voluntad política y grandeza de los dirigentes. Yo estoy propiciando un reencuentro total del peronismo nacional. No estoy de acuerdo con aquellas opiniones de algunos dirigentes que dicen, bueno, la unidad pero es parcial, parcializada. Yo planteo que entendiendo que el peronismo más que un partido es un gran movimiento donde convergen distintas corrientes de pensamiento y de opinión, lo inteligente es generar un ámbito de reflexión, de discusión política, pero debemos reconocernos todos dentro de la diversidad, porque el peronismo tiene una gran diversidad. Entonces, planteo que este momento no es para discutir candidaturas, sino ideas y propongo un camino concreto, porque muchos hablan de la unidad pero nadie dice, bueno, cómo se va a implementar. Entonces, yo propicio de que generemos un espacio, una concertación, una gran mesa amplia del peronismo, donde estén todos los sectores representados. ¿Quiénes son todos los sectores a ver? Bueno, hay distintas expresiones internas. También estoy planteando la necesidad de que el peronismo de cara al 2019 se renueve. Que haya caras nuevas, haya ideas nuevas y que seamos capaces de discutir un programa, un proyecto de país, un proyecto de nación y construir un frente nacional. O sea, que esto tengamos la generosidad de convocar a otras fuerzas políticas para construir una alternativa superadora a la que hoy ofrece Cambiemos. A ver, a la que hoy ofrece Cambiemos, ¿pero el peronismo se para frente a la vereda de Mauricio Macri o no? Digo, porque hay una parte del peronismo muy dialoguista con el presidente de Mauricio. Bueno, a ver, yo planteo de que el peronismo tiene que cumplir el rol de oposición. Nosotros tenemos un mandato, un mandato que nos dio la ciudadanía, la responsabilidad de controlar el gobierno, de identificar los errores, exigir el cumplimiento de muchísimas promesas electorales que hasta ahora no se han cumplido, pero también construir una alternativa, digamos. Yo creo que hoy no hay espacio para un ancha vereda del medio. Digamos, un sistema democrático funciona bien compensado si hay una fuerza que gobierna y la oposición. Entonces, ¿un peronismo que contempla el macrismo o no? ¿Un peronismo que contempla el masismo? Sin tibiezas, un peronismo con convicciones, con inteligencia, con proyectos. ¿Con más adentro o no? Por supuesto, con todos. Sí, con más adentro. O sea, el peronismo también expresa una corriente. ¿Con el randacismo? Con todos, absolutamente. ¿Y con el kirchnerismo también? También, con todos. ¿Con Cristina, si fuera necesario? Con todos los sectores, pero planteo un peronismo que tenga la inteligencia frente a las exigencias electorales y que demanda no solamente los afiliados, sino también la sociedad, que los partidos políticos se renueven, que muestren caras nuevas. Bueno, nosotros venimos del norte y estamos haciendo una propuesta concreta. O sea, somos una cara renovada del peronismo que viene del norte y del noroeste de la Argentina. Proveemos de la militancia, la necesidad de que se revalorice la militancia. Bueno, así que yo creo que ese es el camino. Después vendrá el tiempo de discutir una estrategia electoral y el mecanismo o el procedimiento sobre cómo, digamos, el peronismo o un frente nacional va a dirimir o va a definir sus candidaturas. ¿Qué es esto de la banca abierta al ciudadano que se propone? Bueno, esta es una propuesta que apunta a, a través de un proyecto de resolución que he presentado recientemente en la Cámara de Diputados, modificar el reglamento, crear una institución más. Nosotros tenemos iniciativa privada, referéndum, consulta popular. Esta es una institución nueva, más, que apunta a hacer una democracia más protagónica, más participativa. Y nosotros somos 257 legisladores, diputados nacionales. La idea es que haya una banca más, ¿no es cierto? La 258, que es para que, al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, usted puede presentar una nota, es muy simple el trámite, solicitar ese espacio y ocupar la banca 258 para presentar un proyecto, emitir una opinión, no solamente para la ciudad... Ah, pero ahora, pero la banca del ciudadano sería ocupada por quién, por un ciudadano común. Por ciudadanos o por instituciones de la comunidad. O por instituciones. Pero se supone que las bancas dentro del Congreso, usted está representando ciudadanos. Por supuesto, nosotros representamos, pero nosotros planteamos un Congreso de puertas abiertas. Está bueno de que nosotros, que representamos al pueblo, siempre escuchemos la voz de la gente y le demos la posibilidad de escuchar o de participar en determinados temas, porque eso hace enriquecer el debate, enriquecernos también nosotros y mejorar la calidad institucional. ¿Cómo están las cosas en Jujuy? Muy mal, muy mal. ¿Usted quiere ser gobernador de la provincia de Jujuy? Y todo lo que trabajamos y estamos en política, tenemos aspiraciones de llegar a lo máximo. Bueno, sí, yo estoy en carrera de la gobernación. ¿Y cómo se imagina enfrentando a Morales? Bueno, a ver, no quiero ser contradictorio. No es momento de hablar de candidaturas. Nosotros en este momento estamos organizando el peronismo también de la provincia de Jujuy y contribuyendo a la Organización Nacional del Peronismo. La situación social de Jujuy es muy grave. Realmente somos una provincia periférica, digamos, con grandes brechas. La gente está muy endeudada. Realmente, fíjense, el gobernador Morales ha hecho una propuesta realmente insignificante de una recomposición salarial de 5% a los estatales, a los docentes. Realmente, esto marca y pone al desnudo de que esta ley y este acuerdo fiscal o federal o consenso fiscal, como usted quiera llamarle, que firmó la Nación con 23 provincias, realmente no ha traído ningún beneficio para Jujuy. Porque las provincias como Jujuy han tenido que renunciar a derechos adquiridos, más de 40 mil millones de pesos, y hoy no pueden pagar sueldos, siguen endeudándose. Y bueno, crece la pobreza, la indigencia, la desocupación en Jujuy. A ver, usted habla de la situación... Acaban de dejar 300 docentes sin trabajo en la provincia de Jujuy. Marti Arena habla de la situación social en Jujuy y... Todo el noroeste argentino. Todo el norte argentino. Milagro Sala es una representante muy cuestionada por algunos sectores y muy defendida por otros. El peronismo que usted intenta unir en la provincia de Jujuy. ¿Qué piensa Milagro Sala? Bueno, ella no es parte del peronismo. Yo he tenido profundas diferencias en el 2007. Fue uno de los motivos por los cuales yo me desvinculé del oficialismo gobernante en ese tiempo. Porque, bueno, planteaba equivocadamente que con un método podía alterar la vida y la paz de los jujeños. Nosotros somos gente tranquila, que siempre hemos vivido en paz. Y la verdad que ella echó por tierra cosas buenas que hizo. Ahora, lo que yo nunca acepté, Nuria, es que haya acá una suerte de dos estados paralelos. Y que el estado provincial de Jujuy en algún momento haya delegado en organizaciones funciones esenciales, ¿no es cierto? Como pasó. Entonces, acá la responsabilidad siempre la tiene que tener el estado. De acuerdo a nuestra organización jurídica y de acuerdo a un sistema democrático. Pero para usted no es una presa política, Milagro Sala. Bueno, yo no estoy de acuerdo mucho sobre la forma que se ha seguido. Pero me parece que tiene que rendir cuentas. Que tiene que estar detenida. Que tiene que rendir cuentas. Y que la justicia tiene que ir a fondo con este tema. Le pregunto por último, porque esto tiene que ver con algo que va a pasar hoy, va a ser título de todos los diarios. Su postura, la postura de la provincia de Jujuy en relación a lo que va a estar ocurriendo hoy en el Congreso de la Nación. Porque sabemos que las provincias, sobre todo en el noreste argentino, tal vez son las más reticentes a la posibilidad de la despenalización del aborto. Bueno, sí, no tenemos unificado como provincia. ¿Como peronismo? Sí, como peronismo. Tampoco, digamos, porque hay una compañera que tiene otra postura. Yo respeto todas las ideas, Nuria. Pero planteo de que este debate que abrió el presidente, que me parece que se enmarca dentro de una estrategia de extraer la atención pública, como fue el tema en su momento de los pasajes, estas cosas, que hay que discutir. Pero me parece que hoy la agenda, el Congreso, la agenda del Poder Ejecutivo Nacional tiene que ser la agenda social, lo que le está pasando día a día a los argentinos, que no pueden pagar la luz, el gas, que no tienen trabajo. ¿Usted piensa que este tema es para tapar eso? Sí, yo creo que sí. ¿No celebra que se debata el tema del aborto del Congreso? Sí, celebro todos los debates. Y le digo más, también pone el desnudo de que aquí la ineficacia de la política nacional de prevención y promoción de la salud. Acá hay una ley de educación sexual que no se cumple, hay un programa nacional de salud sexual y progresión responsable que no está dando resultados, porque se trabaja aisladamente. Mire, yo siendo intendente de la capital, armé un plan, lo convoqué acá al doctor Mario Cosó Colín, que tenía una enorme experiencia, digamos, en temas de esto, de prevenir abortos y promover la salud y prevenir, digamos, patologías. Y a mí me ayudó muchísimo. Bueno, yo creo que está faltando eso, que los tres niveles, nación, provincia y municipio, retomen, trabajen eficazmente a los fines de salvadorar la vida y que haya una educación sexual. No solamente hay que tirarle toda la responsabilidad al Estado. La educación sexual primero empieza por casa, por la familia, luego la educación, la escuela y también el Estado que tiene su responsabilidad. Martí, Elena, gracias por haber venido en la mañana de hoy.